Cada noche hacemos el llamado, amigo televidente, para que usted siga extremando las medidas de prevención. Vamos en este momento a actualizar las cifras de la pandemia, que recordemos no son nada alentadoras. La tiene usted en pantalla. Ayer miércoles 15 de septiembre del 2021 se realizaron un total de 8.065 hisopados, menor cantidad de lo que se viene realizando, sobre todo en los días activos. Hablamos nuevamente de un número alto de nuevos casos, 1.107 nuevos casos, y lamentablemente la cifra que más ha preocupado, amigo televidente, es la de los decesos. Se reporta el fallecimiento de 48 personas más en fechas anteriores, ninguna en las últimas 24 horas, según lo que nos muestra esta actualización proporcionada por las autoridades del Ministerio de Salud Pública. Le vamos a presentar ahora el panorama completo. La situación general de COVID-19 en nuestro país, nos muestra que hasta el día de ayer se han registrado 521.093 casos. Desde el pasado 13 de marzo del 2020 hasta el 15 de septiembre del 2021, se han registrado entonces 521.093 casos. Según el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, se han recuperado 468.216 personas. Estamos a punto, lamentablemente, de superar la barrera de las 13.000 víctimas mortales, ya que hablamos al momento de 12.907 personas que han perdido la vida a causa del COVID-19 en Guatemala. Además, continúan siendo portadores del virus 39.963 personas. Este número también había incrementado. En semanas anteriores se había registrado incluso más de 50.000 casos activos. Estamos alertas a lo que está ocurriendo. 39.963 casos activos, es lo que reporta el Ministerio de Salud.